Dice Cristo, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y lo que me llama la atención de esa frase que está en el Evangelio de hoy es ese adverbio, verdaderamente libres. Porque esa palabrita está marcando un mundo de diferencia. Nos está diciendo que hay libertades parciales, incompletas. Las podemos llamar libertades falsas. Si es Cristo, y solamente Cristo, el que puede hacernos verdaderamente libres, hermanos, ¿qué significa eso? Que hay gente que cree que es libre y no lo es. Hay gente que habla de libertad. Y no la tiene. Hay gente que proclama la libertad, pero está en realidad en cadenas. Por eso, este Evangelio, entre tantos mensajes que nos trae, hoy nos invita, yo creo, a considerar eso. ¿Cuál es la verdadera libertad? Y este es un mensaje que hemos compartido más de una vez. Porque hay gente que cree que la libertad consiste en hacer lo que se me dé la gana. Hay gente que está convencida de eso. Hacer lo que se me dé la gana. Pero no se dan cuenta, y este es un ejemplo, me parece excelente, no se dan cuenta de que su libertad es falsa. Y la prueba de que esa libertad es falsa está simplemente en este hecho. En que si tú dices, yo soy libre porque hago lo que se me dé la gana, pues a ti te maneja la vida quien te maneje las ganas. Y resulta que hoy hay en el mundo gente muy buena para manejar las ganas. Es decir, para producirte deseo, para mover tu capricho y luego tu voluntad. Ese es el tema. Nos mueven los sentidos, luego la imaginación, luego el capricho y luego la voluntad, y nos manejan. Por eso, la persona que dice, yo hago lo que se me dé la gana, no sabe lo esclava que es. Y por eso también tiene tantísimo sentido la frase de Cristo. Es solamente Él el que puede traernos verdadera libertad. Si el Hijo, ese es Cristo, si el Hijo os hace libres, entonces seréis verdaderamente, en griego el adverbio es hontos, hontos. Seréis verdaderamente hontos, verdaderamente libres. Es decir, para que no vivas en el engaño creyendo que eres libre mientras te manejan. Para que no vivas en el engaño pensando que con repetir que haces tu capricho, que haces lo que se te dé la gana. Porque por hacer lo que se le da la gana, mucha gente ha caído en adicciones. Por hacer lo que se les da la gana, mucha gente ha caído en deudas espantosas. Pregúntale a un adicto al juego. Él estaba haciendo lo que se le daba la gana. Y por eso quedó con unas cadenas de deudas espantosas. La persona dice, yo hago lo que se me da la gana y destruyó su hogar. Y luego queda con unas cadenas de culpa y con unas recriminaciones que no sabe qué hacer con ellas. Por eso hay que acercarse a Cristo. Porque solamente cuando se da la victoria sobre el pecado, y cuando se da la victoria sobre nuestras malas tendencias, es decir, cuando se recupera el orden querido por Dios, ahí sí somos libres. Y el orden querido por Dios, ¿cuál es? Que nuestra sensibilidad esté gobernada por una buena voluntad, por una voluntad recta. Y la voluntad es recta cuando está gobernada por una recta razón. Y la razón es recta cuando está bajo la luz de la revelación, la luz de la fe, la luz de Dios. Ese es el orden. Dios que gobierna mi inteligencia. Esa inteligencia iluminada por Dios es la que ilumina, la que muestra el camino a la voluntad. Y esa voluntad fortalecida es la que muestra el camino a la sensibilidad y al capricho. De manera que el capricho no mande. De manera que la sensibilidad no es la que manda. Por supuesto que necesitamos de nuestros sentidos y de nuestra imaginación. De todo eso necesitamos, pero... Pero eso que necesitamos, lo necesitamos para que esté a nuestro servicio. No para que nosotros estemos al servicio de la sensualidad o del capricho. O de cualquier tipo de pecado. Solo si Cristo nos libera, seremos verdaderamente libres. Amén. Amén. Amén.